Japón se vende. Japón finalmente entró en el juego de la OTAN, entró en el juego de Estados Unidos, de entregar recursos, de entregar todo lo que tiene que ver con los activos congelados de Rusia a Ucrania. ¿Cuánto, cuánto, digamos, perdió Japón o qué es lo que necesita en este momento este país nipón como para tener que recurrir a la entrega de los recursos rusos? Bueno, no pueden entregar los activos como tal, así que lo que van a hacer es lo mismo que en la Unión Europea y en Estados Unidos, entregar las ganancias de los recursos, los intereses que se pagan precisamente a este país, a diversas naciones, por lo que serían las ganancias de los activos rusos congelados, los intereses. ¿Qué estamos viendo actualmente? En este día vamos a platicar acerca del golpe nuclear entre Rusia y Hungría. Arranca un megaproyecto muy importante entre ambos países. De esto se habló, de esto se habló durante la visita del primer ministro húngaro, Víctor Orban, a Rusia. A pesar de que la Unión Europea está vetando a Víctor por supuestamente utilizar el nombre de la Comisión Europea, la cual preside por los próximos seis meses, Víctor Orban, pero lo acusan de ello, de utilizar el nombre de lo que es la Unión Europea para sus propios intereses, para llegar a la paz. Y no, Víctor fue a impulsar sus megaproyectos nucleares con Moscú. De igual forma, vamos a hablar de Nayib Bukel. Nayib Bukel acaba de sorprender al mundo luego de anunciar la eliminación por 10 años de los aranceles. Vamos a hablar, por supuesto, de esto y mucho más. Al igual que China está dispuesta a trabajar con Hungría para conseguir una solución pacífica de los combates en el mundo. Para que se queden con nosotros aquí en El Chapucero USA. Los saluda Gaby López y bueno, arrancamos con este tema tan importante que es precisamente Rusia y Hungría. Ellos ya tuvieron un encuentro, el primer ministro Víctor Orban y el presidente ruso Vladimir Putin, hace unos días. Cuando precisamente el mandatario visitó Moscú, a pesar de que para muchos en la Unión Europea esto era completamente escandaloso. Porque no puedes acercarte a Rusia cuando estamos prácticamente en una guerra contra ellos. Entonces, ¿qué es lo que hizo Víctor Orban? Por supuesto, por supuesto, trató como tal de que la situación fuera lo mejor posible, pero ya conocemos, por supuesto, a la Unión Europea. Entonces, se molestaron, hace unos días lanzaron una carta contra Víctor Orban para que le quiten su poder de voto, para que prácticamente se salga de la Unión Europea porque no comparte los intereses. Eso fue lo que dijeron ellos, no comparte los intereses con el resto de los miembros. Prácticamente, si no piensas como ellos, si no actúas como ellos, entonces eres un traidor y no debes formar parte de la Unión Europea. O eso es lo que nos dan a entender. Pero, mientras todos se enfocaban en la visita, que supuestamente significaría un compromiso entre Hungría, o más específicamente la Unión Europea y Rusia, lo que realmente estaba haciendo Víctor Orban era fortalecer las alianzas, comenzar, o bueno, empezar los planes de la construcción de unidades de energía en la central nuclear Pax II a finales de este mismo año. La División de Ingeniería de la Corporación Estatal Rosatón dio a conocer a través de un comunicado que el director general Alexei Likachev y el ministro de Asuntos Exteriores húngaro Peter Zijarto mantuvieron conversaciones en Turquía para hablar de la construcción de este megaproyecto. Las partes destacaron el alto nivel de implementación del proyecto en esta central nuclear Pax II que se logró gracias al trabajo conjunto y efectivo con el cliente húngaro para la construcción de futuras unidades generadoras construidas según el diseño ruso de las centrales nucleares de generación 3+. Esto es lo que revela el comunicado al mismo tiempo que está previsto iniciar la construcción de estas unidades nucleares a finalizar este mismo 2024. No tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver con el hecho de que Víctor es presidente del Consejo Europeo. No, este es un acuerdo entre ambos y que incluso la construcción de estas unidades nucleares van a arrancar al finalizar este año. Recordemos que Víctor Orbán va a estar estos últimos seis meses del año como presidente del Consejo Europeo, así que no pueden decir después de escuchar esta noticia que solo porque es presidente del Consejo y que habló en favor de Rusia frente al mundo, por eso le van a construir las centrales nucleares. No, esto ya era un acuerdo que se venía tratando desde hace mucho tiempo, así que si escuchan o llegan a ver algún mensaje de están utilizando Víctor Orbán el Consejo, es una total y rotunda mentira. Está previsto que antes de finalizar el mes de julio se entregue en el lugar de la construcción un dispositivo de localización del núcleo fundido, el primer cargamento de gran tamaño que va a llegar a PAX desde Rusia y por supuesto vamos a estar muy pendientes de ello. De igual forma, de igual forma se da a conocer que hay una alianza entre China y lo que es Hungría. Aprovechando que estamos hablando precisamente de Hungría, el Beijing instó a poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania, lo cual considera que es una tarea urgente y por eso ellos están dispuestos a trabajar precisamente con Víctor Orbán, sobre todo cuando estamos viendo a un país de la Unión Europea que dice, ¿sabes qué? Sí queremos la paz, sí estoy buscando la paz, quizás el resto de los países no, pero yo sí voy a buscar la paz. Yo voy a trabajar para solucionar de forma pacífica esta guerra entre Ucrania y Rusia y si te quieres unir a mí, adelante. Ya tiene un aliado, Rusia. El segundo es Eslovaquia. Robert Fico lo primero que dijo fue, me habría encantado acudir contigo a estas reuniones, a Ucrania, a Rusia, a Beijing, pero lamentablemente su salud después de que recibiera precisamente el atentado en su contra por parte de una persona, una persona que estaba enfocada en seguir impulsando la guerra entre Ucrania y Rusia, apoyando a Ucrania, por supuesto, prácticamente lo dejaría sin poder asistir a este tipo de eventos. Pero precisamente China dijo, ok, vamos a trabajar. El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, dijo durante una llamada con su homólogo de Budapest, Peter Sijarto, que el primer ministro húngaro había mantenido una comunicación estratégica con el presidente chino, Xi Jinping, sobre todos estos temas importantes, pero relacionados con la paz. No únicamente con temas de la economía, hablar de dinero, sí, pero vamos a hablar de la paz. No podemos hacer tantos acuerdos, tantas negociaciones, tanto comercio, si la situación en el mundo como tal es crítica, si hay guerras, si hay conflictos por todos lados. Antes de hablar de dinero, tenemos que empezar a hablar de paz, por supuesto. El ministerio de Asuntos Exteriores de China dijo que Pekín considera que este asunto es mucho más urgente, el promover la desescalada en Ucrania y este, para esto no debe haber una extensión del campo de batalla ni una escalada de la guerra y mucho menos echar más leña al fuego, como lo está haciendo Estados Unidos y la Unión Europea. Juan elogió, por supuesto, el papel constructivo de Hungría en toda esta mediación por la paz. Dijo que Pekín incluso está dispuesto a cooperar con Budapest para reunir fuerzas que apoyen la paz, hacer oír voces más, y este es un mensaje maravilloso para la Unión Europea y Estados Unidos. Quiere que las voces más racionales se escuchen, llevar la situación hacia una solución política, pacífica, no a más guerra, más conflicto. Zijarto también confirmó la voluntad de su país de trabajar con China para crear estas condiciones. ¿Por qué? Porque Pekín ha instado durante muchísimo tiempo a que se celebren conversaciones de paz, pero entre Ucrania y Rusia, entre ambos países. Dio su plan de paz de 12 pasos para poner fin a las hostilidades, pero obviamente lo rechazaron. El detalle es que cuando ya después de dos años de conflicto nadie trata o nadie busca realmente resolver la guerra, pues ya queda en manos de los que todo el mundo consideran son los malos de la historia y al final del día son los que realmente están tratando de llevarnos por un mejor camino. Y por supuesto vamos a hablar también acerca de El Salvador. Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, acaba de anunciar algo sorprendente. Este mensaje lo compartió a través de sus redes sociales, ha eliminado por 10 años los aranceles a las importaciones de fertilizantes para impulsar su agricultura, alimentos para animales, obviamente para que todo esto sea mucho más económico para los ganaderos y también cualquier insumo que emplean los agricultores y productores nacionales. Quiere que la economía de El Salvador nuevamente vuelva a surgir, que no sea una economía basada en las sustancias ilícitas, que no sea una economía que prácticamente la enriquecen los criminales. No, su intención es impulsar una economía en base en la agricultura y el fortalecimiento dentro del país. Por eso, por eso lo compartió a través de su cuenta de ex, a través de su cuenta de ex, Nayib Bukele dice, hemos decidido eliminar también los aranceles por 10 años a fertilizantes, abonos, alimentos para animales, incluyendo aves y peces y demás insumos que utilizan los agricultores y productores nacionales. Así, ellos también serán más competitivos y no únicamente los importadores. Esto, esto lo comparte previo a un mensaje en el cual un día antes, el 16 de julio, señalaba que iba a enviar esta propuesta para suspender todos los aranceles de todos los productos de la canasta básica, la canasta básica ampliada, así como a otros 70 productos alimenticios por un periodo de también 10 años. Esto ya se envió, ya está en la asamblea legislativa. Él lo señala que va a quitar todos estos aranceles y hará un total de 116 productos de alimentos que no van a tener un precio elevado gracias a estos aranceles. Bukele también anunció en la ocasión un plan económico con seis fases, de las cuales dio detalles de solo dos, que es el tema alimentario y, por supuesto, la tecnología. Ya sabemos que Nayib Bukele impulsa la tecnología en este país y él señaló que también serán implementadas en ese orden. Primero, vamos a colocar bases en el tema de la alimentación de los ciudadanos de El Salvador y una vez que tengamos esas bases, vamos a entrarle de lleno a la tecnología, a crecer cada vez más a nuestro país. Pero lo más importante, si no tienes a un pueblo bien alimentado, quiere decir que tampoco vas a tener a muy buenos trabajadores. Entonces, todo va de la mano. No puedes exigir cada vez más trabajo, cada vez más empleo, mientras por el otro lado tus ciudadanos están muriendo de hambre. Así que lo primordial, según Bukele, es precisamente impulsar estos planes, sobre todo en el tema alimentario, para poder apostarle a la seguridad alimentaria. En 10 años, dijo Nayib, El Salvador va a poder tener sostenibilidad alimentaria. No habrá aranceles en estos 116 alimentos. Precisamente la asamblea, la asamblea legislativa, en la cual, de hecho, el oficialismo, recordemos, cuenta con 57 de los 60 escaños. La victoria que tuvo Nayib Bukele fue arrasadora en las pasadas elecciones. Va a celebrar su sesión ordinaria este mismo miércoles. Todavía no hay detalles sobre el hecho, pero se prevé que sea discutida la iniciativa de Bukele para suprimir los aranceles a los alimentos, a los fertilizantes, a los insumos para ayudar a la economía de los ciudadanos de El Salvador. Lo único que podemos hacer es aplaudirle a Nayib Bukele. De las personas con las que he platicado de El Salvador, principalmente en mi canal Gaby López Informa cuando estamos en vivo, las personas con las que he platicado de El Salvador siempre nos dicen es que si hay un cambio, si hay una diferencia, si se nota la mayor seguridad y, bueno, falta ver cómo está el asunto económico y si va a beneficiar o no el retirar los aranceles tanto a la comida como a los fertilizantes y, en fin, a todo el proyecto económico y sobre todo social que está implementando el presidente Nayib Bukele. Enhorabuena, esperemos, esperemos que realmente sea de gran beneficio para todos. Y finalmente vamos a hablar de este tema tan polémico porque durante toda esta semana, por lo menos en mi canal también Gaby López Informa, hemos estado hablando acerca de cómo los ricos, los grandes empresarios, los que tienen los consorcios, tienen un ligero, digamos que disgusto o preocupación, preocupación sobre qué hacer en este tema de sus bolsillos, si van a dejar sus recursos económicos en Francia, en Alemania, en Tokio, en cualquier país de la Unión Europea, el propio Estados Unidos, o van a empezar a emigrar a otros países porque se están prendiendo las alarmas. Hace unos días les platicaba, precisamente en mi canal Gaby López Informa, de esta situación en Emiratos Árabes Unidos. Emiratos emitió una leve, algo así, una advertencia a lo que es precisamente la Unión Europea. Se enfocaron en Francia, se enfocaron en Francia, o por lo menos la amenaza fue dirigida a Francia, pero en general, en general a todos los países que quieran tomar los activos rusos, congelados y entregárselos a Zelensky. Arabia Saudita dijo, bueno, creo que nosotros vamos a empezar a sacar nuestro dinero, los activos de deuda que tenemos en estos países, y por supuesto también en Estados Unidos, si ellos de la noche a la mañana, porque no me llevo con ellos, o porque ya rompí mi acuerdo con Estados Unidos, donde solo podía utilizar el dólar para comprar y vender mi petróleo, quiere decir que ahora voy a ser un enemigo, quiere decir que ahora me van a poder sancionar, me van a congelar mis activos y se van a quedar mi dinero, así va a funcionar la economía a partir de ahora, mejor nos alejamos de estas jugadas. Eso es lo que está perdiendo Estados Unidos, el apoyo en general, el apoyo en general de todas las naciones, porque temen que de la noche a la mañana se quede en su dinero, seamos honestos, nadie quiere invertir en Estados Unidos, en la Unión Europea, si existe el riesgo de que te van a quitar tu dinero, pero parece que hay países que no aprenden. Surge este mensaje de Tokio, Japón va a asumir 520 mil millones de yenes, que son más de 3 mil millones de dólares en préstamos, y se los va a dar así como préstamos financiados con ganancias de los activos rusos bloqueados como parte de todas estas sanciones a Kiev. Le van a dar 3 mil millones de dólares a Kiev de los activos rusos de Japón. Si ellos quieren darle el dinero a Kiev, háganlo, pero ¿por qué la necesidad de utilizar los activos rusos? Hay algo que no nos quieran decir. ¿Realmente su economía está tan desgastada que tienen que recurrir a robarle a Rusia? ¿Por qué eso es lo que están haciendo? Dicen, es un préstamo, es un préstamo, ellos me tendrán que pagar. A ver, llevan dos años de guerra, más de dos años de guerra. No hay forma de que Kiev tenga dinero para pagar 50 mil millones de dólares en préstamos que se comprometió la OTAN a entregarle a Kiev. Kiev no tienen 50 mil millones de dólares. Tienen que pagar 140 mil a los tenedores de bonos este mismo mes, en agosto, a principios de agosto. Si no tienen para pagarle a los tenedores de bonos, mucho menos van a tener para pagar esos 50 mil millones de dólares. No hay lógica. Zelensky se ha gastado todo lo que le han entregado y por eso pide más. Por eso pide más dinero, por eso pide más recursos, por eso. Nada más. No le interesa la guerra, no le interesa cómo van los militares ucranianos y pierden la vida o no. Realmente quiere dinero. Es lo único. El detalle es que, obviamente, los ciudadanos de Kiev, los que se queden en el momento en el que Zelensky se vaya, tampoco van a tener para pagar. Esta cifra, esta cifra que está dando Tokio, los 3.300 millones de dólares, es el 6% aproximadamente de todo el préstamo acordado por el grupo de los siete durante la cumbre en Italia. Ellos acordaron entregar 50 mil millones de dólares en préstamo. Recordemos que la Unión Europea va a prestarle 20 mil millones de dólares y Estados Unidos va a dar la misma cantidad, 20 mil millones de dólares. Japón, Reino Unido y Canadá van a entregar 10 mil millones de dólares en conjunto, entre los tres. Es una locura. Es una verdadera locura. Sobre todo, sobre todo porque no es su dinero. No es su dinero. Eso es algo que se les olvida. Y en algún momento van a tener que regresarle también su parte a Rusia. Porque son las ganancias de los activos rusos, congelados o no, son sus ganancias. y también le corresponde una parte a Moscú. Van a tener que pagarle. ¿Y saben algo? Quizás se le olvida a la Unión Europea un pequeño detallito. Cuando llegue el momento, cuando llegue el momento de solicitar las ganancias, Rusia no va a ir a cobrarle Ucrania. Rusia, hoy 17 de julio, Rusia no va a cobrarle a Ucrania. Le va a cobrar a la Unión Europea y a Estados Unidos. Y a Canadá y a Japón y al Reino Unido. A ellos les van a cobrar. Y esperemos, esperemos que tengan todos esos recursos que hoy les están dando libremente a los países libremente a Ucrania. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.